Hace días, bueno ya meses que, pues no me regan mi plantita Y me fui a comprar un eglié, híjole, Irma Cali, negro, bonito Le digo, gordo, me paré en un lado de la cama, le digo, gordo, ponme de perrito Pues no me amarró en el patio el cabrón Hasta croquetas me arrimó el hijo de la chingada Eh, 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 eh Gracias.